no lo tiro, lo tiro, lo tiro ojo chito ojo a los de los campaneros la guerra, el enemigo en camino se se cae no lo veo no no lo veo no lo veo Está bien, es de aquí. Qué buena, qué buena. Estatulado, señor. Marca, marica, está vivo. Marica, les quedan tres. Andan abajo. Ahí está, Juli. Precho, fuera. No, la salda, la salda, la salda. No, la salda, la salda, la salda. Viene la salda. Repita la misión. Dominio, Santi, te quedo. Ahí no marqué. Esta creo que... Que grande que eres, Santi. Ya me he venido, papá. Vamos bien, vamos.